La Municipalidad de Vitacura, a través de la Subdirección de Aseo Medio Ambiente y Ornato, se preocupa por el bienestar animal de todos los perros de la comuna y fomenta la tenencia responsable de mascotas. Estamos en constante rescate de los perros sin dueños, los cuales son derivados a un refugio animal donde revisamos todo su estatus sanitario y les otorgamos un cómodo espacio transitorio. Esto hasta que encuentren un nuevo dueño que se interese en adoptarlos y llevarlos a su nuevo y ansiado hogar. Todos los perros que encontrarás en nuestras jornadas de adopción están debidamente vacunados y desparasitados. Las hembras esterilizadas y los machos castrados. Visita nuestra página web o llámanos, que muchos perros están esperando por ti. Una invitación para toda la comunidad para que el día sábado 27 de julio, desde las 10 de la mañana, se acerque al Parque Bicentenario, el lugar donde tenemos nuestro Centro Recreativo Canino, y se participe en nuestra jornada de adopción. Cerquense a la actividad que vamos a realizar y adopten una mascota que va a estar agradecida de por vía con ustedes.